Tema 2.5 Efectos de los actos administrativos. Cabe mencionar que el acto administrativo una vez que se emite debe ser acatado obligatoriamente en primera persona por el gobernado a quien se dirige y en tercera persona a los que estuvieron involucrados. En algunos casos para que surta efectos se aplicará de manera obligatoria. El acto administrativo consiste a la vez en generar, modificar o extinguir una situación jurídica individual o de igual manera para un caso en particular. Además de que será generadora de derechos y obligaciones, mismos que serán de carácter personal e intransferible, es decir, solo lo podrán cumplir o ejecutar las personas a las cuales se refiere dicho acto. Tema 2.6 Ejecución, cumplimiento y extinción de los actos administrativos. Para que proceda la ejecución de un acto administrativo, deberá tratarse de un acto perfecto y eficaz. Perfecto es aquel que reúne todos los elementos de validez y de existencia. Eficaz es aquel que realiza y produce todos los efectos por los que fue creado. Para el cumplimiento, la realización voluntaria puede ser de los órganos internos de la administración y también por parte de los particulares según sea el caso. Como medios normales, cumplimiento voluntario por órganos internos de la administración, la realización de todos los actos necesarios. Cumplimiento voluntario por parte de los particulares. Cumplimiento de efectos inmediatos cuando el acto en sí mismo entra en ejecución, que podríamos llamar automáticamente o cuando se trata de actos declarativos. Cumplimiento de plazos. En aquellos actos que tengan plazo como puede ser licencias, permisos temporales, concesiones, entre otros. Como medios anormales, el acto administrativo puede no cumplirse por una serie de procedimientos o medios anormales que lo hacen ineficaz. Los actos administrativos se extinguen por diferentes causas. Cumplimiento de su finalidad. Expiración del plazo. Cuando la formación del acto administrativo está sujeto a una condición o término suspensivo y éste no se realice dentro del plazo señalado en el propio acto. Acaecimiento de una condición resolutiva. Cuando el acto hubiera sido dictado en exclusivo beneficio de éste y no sea en perjuicio del interés público de acuerdo con la ley de la misma materia. Tema 2.7